¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos a Pruebas y Reviews. Bien, pues como sois muchos los que me estáis preguntando, me va diciendo Charly, una u otra. Hoy vamos a hacer el mítico Versus. Vamos a poner frente a frente a la DJ400 contra la Hercules DJ Control Job Vision. ¿Qué tiene una? ¿Qué tiene la otra? ¿Qué le falta a una? ¿Qué le falta a la otra? Así que prepárate, ponte cómodo, que empezamos. Bien chicos, pues ya las tenemos aquí montaditas las dos. Bueno, presentadas, porque montadas no las voy a montar, porque ya hemos visto su review. Y vamos a ver las diferencias entre la DJ400 de Pioneer DJ y la Hercules DJ Control Job Vision. Son dos controladoras de dos canales, con algunas diferencias, unas para mejor, otras para peor. Bueno, las dos controladoras tienen un tiempo, me estáis preguntando mucho en el canal, muchos mensajes, mucho por Instagram también. Y así aprovecho para deciros que os suscribáis, que le deis like, como siempre, que activéis la campanita, que no os perdáis ningún vídeo. Y que me sigáis en Instagram para poder resolver estas dudas. Pues bueno, cuando sois muchos, pues me decido hacer el vídeo. Así de sencillo. Como bien os decía, son dos controladoras que ya tienen un tiempecito las dos. Pues lógicamente se están vendiendo todavía y tienen bastante éxito. Vamos a ver sus diferencias, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de, yo que sé, del mixer. Nos vamos a centrar en el mixer de las dos. El mixer de la DJ400 y de la Job Vision. Vamos a ver. Algo así, que me llama mucho la atención nada más empezar, es que, por ejemplo, en la Job Vision no tenemos ganancia de canal. ¿Vale? No tenemos ninguna ganancia. Simplemente tenemos la ecualización. Agudo, medio y grave. Y aquí arriba tendríamos nuestra ganancia en pequeñito, en gris, diferenciándose un poquito de los demás nobs. Ventajas también de la Hercules. Porque hemos dicho ahora, de la DJ400, una ventaja de la Hercules es que tenemos, por ejemplo, este buscador enorme, ¿vale? Que la DJ400 no tiene. Vamos a dejarla en Pioneer y en Hercules. Porque ya sabemos de qué controladora estamos hablando, si no voy a estar diciendo los nombres súper largos todo el rato. Vamos a ver. La zona de la Pioneer, por ejemplo, del buscador, es más pequeñita y la de la Hercules es muchísimo más grande. Es como más de gomita, más agradable, con su pulsación también. No sé. Me gusta un poquito más la Hercules. Yo voy diciendo un poquito las diferencias que veo entre una y otra. La zona de carga, ya veis que la tenemos aquí al ladito del buscador. Aquí la tendríamos debajo. Bueno, más o menos, eso está muy igual. Lo que sí que me gusta más de la Hercules, que hay que admitir, es la zona, pues todo el tema de los efectos que lo tenemos aquí. El tema de efectos está mucho más conseguido que de la Hercules, que tenemos que ir navegando, alternando entre los pads y un poquito más engorroso que la DJ400. Lo que sí que me gusta muchísimo más, punto para la Hercules, es este Air Control, que aunque me falló en el directo que hice, en la sesión que hice, que me está diciendo alguno, ah, Charlie, que no te iba y tal, deje la sesión, porque yo a mí me gusta que veáis cuando falla, cuando no falla. Lo estaba haciendo con D-Uset y supongo que algún conflicto había ahí, pero bueno, que con Serato DJ no había ningún problema. Me falló con D-Uset. Pues esto, que el tema del efecto del Air Control me gusta mucho, este filtrito es un poco cachondeo, un poco divertido, no sé, quizá es más profesional o lo veo un poco más serio el tenerlo aquí. En el mixer de la DJ400 tendríamos los Boometer que nos indican un poquito el nivel y en la Jog Vision no lo tenemos. Por or contra también la Jog Vision nos va indicando el beat y en la DJ400 no. ¿Qué os gusta más? ¿Que os muestre un poquito el beat o que os muestre el nivel de ganancia que va sonando la canción? Esto ya lo tenéis que decidir vosotros. Vamos a pasar un poco a lo que nos llama mucho la atención. La zona de los loops, lógicamente la DJ400 está mucho más conseguida, me gusta mucho más que la zona de los loops de la Hércules, de la Jog Vision esta. ¿Qué pasa? Que tenemos, esto nos recuerda mucho a los CDJ y por eso yo creo también que gustó tanto esta controladora, porque tenía la zona de los loops muy dedicada y muy parecida a los CDJ. Aquí es un poco rara. Primero que no lo podemos hacer manual, yo no conseguía hacerlo manual. En esta sí, como ya os vuelvo a decir, muy parecido a los CDJ. Y esto es como un poco más, todo más programado, ¿no? Lo tenemos más automatizado todo. En los pads, estos tenemos aquí estos con click, que me gustan más. Mucho más dedicada a la zona de los loops, con las memorias y todo esto. Y en la Jog Vision, pues esto como que lo echo un poco en falta. Vamos a ir metro en mano, ¿vale? Vamos a medir los Jogs, porque ya os digo que estos Jogs, si lo cogemos entero, este nos va a hacer 13 y medio... 13, lo vamos a dejar en 13. Lo dejamos en 13 y el Jog de la Jog Vision, fijaos, tenemos 15, ¿vale? Aquí tenemos una diferencia bastante importante. Ya puestos a tener el metro en la mano, fijaos lo que mide una, 45 y medio, y la otra, 48 y medio. De ancho sí que creo que son las dos iguales. Tenemos así 26 y medio, y aquí tenemos, a ver, de ancho, 25 y medio. O sea, tenemos diferencias de una y otra, lógicamente la de J400 es más grande. Bueno, vamos a la zona del pitch, que también nos interesa mucho el tema del pitch. Pues veis que más o menos también es lo mismo. Fíjate, vamos a aprovechar que tenemos el metro, hombre. Vamos a medir la zona del pitch. Desde aquí hasta aquí, pues unos 8 y medio, 8 centímetros, y esta es bastante más pequeñita. Fijaos, tenemos aquí 6 centímetros. Estamos viendo que la Hércules Jog Vision, pues está todo como mucho más comprimido. Luego vamos a pasar al tema de los pads. Los pads en la de J400 están súper conseguidos, tenemos un montón de efectos, un montonazo de cosas, ¿vale? Aparte de la posición, pues que estamos más acostumbrados a esta posición que a esta, ¿no? De tenerlos aquí en los laterales, a tenerlos aquí en todo el centro. Luego lo que os digo, ¿no? Pues todas las funciones que tenemos en los pads. Aquí estamos limitados a los queues, samplers, queues y banco de samplers. O sea, no podemos hacer muchas cosas más. Y aquí sí, en la de J400 tenemos un montonazo de opciones. Tenemos los... Lo podemos actuar como Keyboard, como HoodQ, como PathEffect. Encima tenemos doble capa de PathEffect. Efecto 1, efectos 2. Tenemos el KeyShift, samplers. O sea, que está muchísimo más completa todo el tema de los pads en la de J400 que en la Job Vision. Luego otra cosita que me he saltado, ¿vale? Es que, por ejemplo, en los Jobs, aparte del tamaño, aquí nos vienen iluminados. En la de J400 no hay nada. A favor también de la Job Vision es que el tacto es muchísimo más agradable que el de la de J400. Aparte, esto es plástico y esto es metal, señores. O sea, que esto es como más enfocado a vinilo porque tenemos todo esto así en forma de vinilo. Nos recuerda mucho a los platos. Y este es más plástico, más controlador a 100%, más guerrera, por decirlo de una manera. Y esto es más enfocado al escacheo y un poquito más, pues eso, ¿no? Vamos a la preescucha, que la preescucha también es algo que utilizamos muchísimo en las controladoras. La preescucha en la de J400 está más accesible que en la Job Vision que la tenemos aquí, ¿no? Aparte tenemos el botón aquí, tenemos que estar activándolo, desactivándolo. Y esto es como un poquito todo más accesible. Ya os digo que esta está más pensada, más guerrera, más a darle caña. Y esto, pues, otro tipo de pensamiento que tenía Hércules por aquellos entonces. Porque ya hemos visto que los modelos nuevos, pues, han cambiado bastante. Vamos a ver las conexiones que tenemos. Tanto la de J400 como la Job Vision tienen entrada de micrófono. Una la tiene en la parte delantera, que lo tenemos aquí, y la otra en la de J400 en la parte trasera. Sí que os digo que tenemos esta perilla aquí enana, ¿vale? Este nivel de micrófono enanísimo, que no me gusta nada. Y en la Job Vision, pues, lo tenemos así más accesible en la parte delantera. Y, pues, yo que sé, una perilla un poquito más grande de plástico. Ya un poquito más trabajado, un poquito más mirado, ¿no? Vamos a ver las conexiones traseras. Lo vamos a poner así para que lo veáis bien. Como estáis viendo, tenemos en la Job Vision tanto salida de monitores como salida máster en RCA. Aparte, pues, tenemos esta ganancia, que no tiene salida de monitores, la de J400. Y tenemos una ganancia incluso para controlar un poquito, pues, esta salida de monitores, que no nos reviente el tímpano, ¿no? En el caso de que tengamos los monitores muy cerca. Luego, aparte, tendríamos también una salida en mini jack y una entrada auxiliar en mini jack. Ahora, eso, por ejemplo, en la de J400 no lo tenemos, que veis que es mucho más sencillito. Tendríamos la salida máster en RCA, toma USB y la entrada de micrófono, que os he dicho hace un segundo. Otra cosa también que, por su contra, ¿no? Otra cosa que yo creo que es un punto a favor de la de J400 es que va sin transformador. En la Job Vision tenemos que ir con un transformador y toma de corriente. Eso también, bueno, pues, por todo el tema de luces y todo lo que tiene, pues, que necesita un poquito más de chicha, ¿no? De corriente. En la de J400 no, cable USB, full camplay y a correr. Luego, el tema del tamaño, ¿veis? Si la pongo una encima de la otra, pues, sobresale controladora por todas partes. Por aquí sobresale la de J400 y por aquí también, ¿veis? Que me cabe la mano perfectamente, sin ningún problema. El precio de la de J400 no he mirado en muchas webs, tampoco me he complicado mucho la cabeza. Estamos hablando de 270, 260, depende de dónde la compréis. Y la Job Vision estamos hablando de 250. O sea, que de 10 euros arriba, 20 euros arriba, abajo. Así que, amigos, esto ya tenéis que valorar vosotros cuál os interesa más o para qué la queréis hacer servir. Pues esto ya cada uno que valore, pues, qué le interesa más. Si una u otra, efectos, el tema de Job Will, que sean más robustos, de hierro, el tamaño, que prefiera algo más pequeño. Hablando de software, pues, la de J400, lógicamente, con Rekordbox, nativamente, ya sabemos que se pueden hacer muchas más cosas, pero nativamente, cuando tú la compras, te viene con Rekordbox. Y la Job Vision con Serato o Dioset. Esto ya cada uno que valore el software que más le gusta, que está más acostumbrado, etcétera. Y poca cosita más me queda ya, pues, un poquito, pues, cosas a simple vista, pues, como son los temas de los pads, que estos son más de goma. Estos, aquí tenemos, pues, más de clink, por ejemplo, el shift y el sink, ¿veis? Aquí lo tendríamos, pues, como más de clink. Estos más de pad de goma. Bueno, poquita cosa más, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya sacado de dudas. Si es así, como siempre, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal, dale a la campanilla, que no te pierdas ningún vídeo. Mi nombre es Charlie Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chau!